Siempre quisiste un avión, de niño, dejado chico, ¿me entendí? Le tocó pillas de 16 años. ¿Me entendí? Stefan Kramer es un imitador. Tiene una hermosa familia. El vecino ideal. Bienvenido al barrio compadre, ¿ah? El productor perfecto. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia, weón. Y un amigo proactivo. Pequito, anda, dale esta puesta. Hasta que un día... Es una falta de respeto y yo no lo voy a permitir. No lo voy a aguantar. Te y Crisia, mantengamos la calma. Y no quiero que me imite nunca más. Aló. Cuenta conmigo lo que usted quiera. Sí, si no te voy a fallar. Que yo no soy esto profesional. Aló. Crearían el plan perfecto. Stefan. ¿Tú quieres cantar? Sí. El programa es perfecto para ti. Viene como anillo al dedo. Stefan, participamos en el concurso, por favor. Famosos cantando con sus parejas no famosas en busca de un sueño. Dos semanas. Una semana gana, la otra te elimina. Y la última pareja que clasifica a la tercera semana. Esteban se enfrentará a su peor enemigo. Te jodaría hasta el fin para que estés junto a mí. ¡Ay, no! Stefan Kramer en... Stefan vs. Kramer. Hola, ¿sabes lo que pasa? Que se me cayó la pelota del patio de atrás. Quería saber si tú me la pude pasar. Yo sabía que se iba a decir... Pronto en Cines.